Bueno, sí, era la idea un poco de mover un poco el club porque con el tema de la pandemia se había quedado un poco quieto y no sé, un día vine y le dije a Rubén que el club estaba medio tranquilo, que por qué no hacíamos un campeonato entre los muchachos que estaban inactivos, que venían poco y a ver si se motivaban un poco y la verdad que ha dado resultado. Ellos están viniendo casi todos los días, cuando no juegan vienen a practicar y eso. Está bueno. Y ahora está comenzando, digamos, el tercer torneo de estos que se han hecho. Sí, el tercero, el tercero, sí, 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 consecutivo, ¿no? Porque para una semana y a la otra semana ya estamos armando porque también ellos lo piden. Está bueno, está bueno. Y después tenemos pensado armar uno en pareja, medio mezclado, entre los que, no digo juguemos mejor, sino que tenemos más experiencia, que ya hace tiempo que venimos jugando en estos casines, que son totalmente diferentes a los otros anteriores, que por lo general no acostumbramos desde chicos en esta zona, más que nada. En otros lados hay gente que aprendió ya jugando en casines grandes y esa es la ventaja que nos llevan, ¿no? Acá nosotros, por lo general, en esta zona de acá, nunca hubo casines grandes como estos, que cambia totalmente el juego a lo que era antes y a lo que nos acostumbramos nosotros. Entonces, ahora tenemos programado a ser uno en pareja, medio mezclado, así, no digo para enseñar, sí enseñar algunas cosas que hemos ido aprendiendo en los otros campeonatos de otros lados, ¿no? Vienen participando regularmente, ¿no? En torneos en distintos lugares que se vienen desarrollando, que eso también está bueno para salir e intercambiar con otro club. ¿Nosotros? Sí, yo con Rubén, con tu papá y con Juan Antonio y Fabián, yo he ido a San José, a Canelones, a Santa Lucía y a otros lados. Y está bueno porque estamos jugando con una gente que ha competido en primer nivel mundial. Porque la gente esta que... Sí, desde Canelones han salido vicecampeones mundiales por equipo. Perdieron la final del mundial hace cuatro años contra Italia. Es meterse un poco en lo que es el Villar para entrar en YouTube y entrar en todo, para saber en qué nivel está Uruguay dentro del Villar, ¿no? Y bueno, y eso, por más que jugues contra esa gente que te gana y que te gana bien, y que todo eso te enseña mucho, ¿no? Bueno, y el club siempre abierto, ¿no? Lo hemos hablado en otras oportunidades también, con determinados requisitos. Pero bueno, aquel que le interese puede acercarse y, bueno, también formar parte de este grupo. Sí, sí, sí. Es un club que, la verdad, particularmente yo me siento muy cómodo. Y los muchachos que están acá, que tuvieron varios meses sin venir, no abandonaron, no dejaron de venir. Qué sé yo, a mí me apasiona, a mí me apasiona el Villar. Y todos los días estoy mirando partidos en YouTube de los grandes jugadores y ver cómo más o menos tiran en algunos tiros. Te metés en el mundo del Villar y ya te informás más, ¿no? Pero sí, sí, el club está abierto y el que quiera venir a ver está invitado.